La colada morada es un alimento apetecido en esta época. Acá en los puestos reubicados de comida preparada de la calle Huamote, a más de los típicos platos, en varios locales, se expende la deliciosa colada junto con las guaguas de pan. En el comedor Doña Chelita entrevistamos a la ganadora de los concursos de tres años anteriores. Aquí estamos ofreciendo la colada morada en la reubicación en la calle Bolívar, Huamote, ya que muchas compañeras están ya listas para servirle al público. También los almuercitos, el pescado, el pollo, está aquí en la reubicación en los tioscos de los nuevos locales. También ofreciéndole aquí la colada morada como todos los años he preparado. Este año no ha habido concurso, ya que los tres años he ganado yo y le ofrezco la colada morada al público, la exquisita colada morada, la tradición de miambato y de la sierra, bien hechita, con mucha fruta, con panes desde la ciudad de Ambato, los guaguas traídos, y que vengan a servir. Estamos invitando al público en general que vengan a servir. Aquí está mi compañera que le ofrece también cafecito, morocho, tortillas, empanadas, y así muchas compañeras también están sirviendo aquí en la reubicación del mercado central. Sin egoísmos, nos contó cómo prepara la colada morada, que goza de buena fama en la capital de Morona, Santiago. Bueno, la colada morada preparamos con muchos aliños, con aliños endulzantes, también el azayán, que es lo principal para la colada morada, el cedrón, la hierba luisa, y muchas cosas más, como las frutas. En los otros negocios de colada morada, prefirieron no dejarse entrevistar, pero igual es una zona donde degustar esta delicia de la gastronomía ecuatoriana. Doña Graciela Quisnia, a nombre de todas sus compañeras, hizo una invitación abierta a acudir al sector, que se está tornando en una zona de mucho movimiento. Hacemos una cordial invitación a todo el público en general, que venga a servirse la colada morada, está lista y preparada por Doña Chelita y muchas compañeras más, que se vengan, está a disposición la colada morada para servir. Es como todos los años se ha servido. Y también hay instituciones para servir, le pueden hacer un llamadito al 09880-64352, que también le ofreceré por contratos la colada morada para que se sirvan el día de mañana. También estaré atendiendo en el cementerio municipal, ahí estaré atendiendo con el hornadito, también con la colada morada, como todos los años lo he hecho, y también ahí estaré atendiendo en el cementerio municipal. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.